Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de un sistema de filtros de arena para potabilizar el agua contaminada en zonas rurales. Para ello ya me acompaña Henry Juárez, que es investigador del proyecto, y David Palomino, ejecutivo de proyectos de Proinnovate, a quien les damos la bienvenida de Radio Nacional, como es San David y Henry, bienvenidos. Muchas gracias, Milagro, por la invitación. Es encantado de estar acá. David, ¿cómo estás? Gracias, Milagro, por la invitación. Y bueno, felicitaciones por el aniversario que están cumpliendo Radio Nacional también. Imagínate, 87 años al aire, así que atención, y vienen cositas bonitas para Radio Nacional. Pero, ¿qué les parece si para entrar en este ambiente de lunes y tener esta energía tan hacia arriba, vamos a empezar con la frase del día? A ver, por ejemplo, Henry, quisiera que hoy... ¿Cuál sería tu frase del día relacionada a esta frase? Ah, quisiera que hoy no más niños no puedan acceder a agua potable. Excelente. Quisiera que hoy más niños puedan acceder a este recurso que es vital. En tu caso, David, ¿cuál sería tu frase del día? Bueno, quisiera que hoy muchas más empresas del Perú puedan postular también y ganar los concursos que tenemos nosotros a disposición y que los vamos a exponer seguramente en el transcurso de esta entrevista. Importante, porque si tú estás ahí desarrollando algún proyecto que tenga que ver con el desarrollo de iniciativas que están visionadas al futuro, que tengan que ver con el cuidado de nuestros recursos, tienes que prestar atención. Pero hablemos de este proyecto de agrosanidad, Henry, que de verdad aplaudimos porque es algo tangible. Contémosle a la gente qué es agrosanidad. Bueno, agrosanidad es una empresa que está relacionada a agricultura y medio ambiente y hemos desarrollado este prototipo de filtros bioarena para las comunidades más pobres. Entonces, es una innovación financiada por ProInnovate y ya estamos en la fase final para escalamiento. Entonces, tenemos muchas buenas noticias que compartir en esta entrevista. Uy, ya, yo me emociono. Vamos a arrancar por estas buenas noticias. Porque de por sí el nombre, ya lo dice todo, es una innovación a bajo costo que desarrolla sistemas de filtros de arena para poder potabilizar esa agua contaminada en zonas rurales donde sabemos que no hay sistemas, no hay conexiones. De por sí, nomás en la ciudad, yo le cuento, en la sierra, yo soy de Huancayo, el agua se corta rapidito. Teniendo lluvias, teniendo canales, se corta el toque. A veces también no hay buena gestión. Entonces, hablemos de esas novedades que tú nos tienes el día de hoy, Henry. El problema del agua es que hay 3.3 millones de personas en Perú que no acceden a agua limpia. Y eso es más grave en la zona rural, como tú lo acabas de decir. Hay muchas familias que no tienen acceso a agua. El ANA, por ejemplo, muestra que de todas las fuentes de agua que hay, el 75% está contaminado. Entonces, las familias que viven en la zona rural no tienen otra opción que tomar esa agua o que acceden a esa agua como esta. Mira, qué dato tan alarmante. Dato alarmante que después lleva enfermedades. El sistema de salud que tampoco tiene una buena gestión. Imagínense todo lo que puede ocurrir y lo que podemos lograr a través de agrosanidad. Filtrar el agua, darle agua potable. Tengo entendido que esto ya se está aplicando, pero hablemos de cómo funcionan estos filtros de agua y cuál es la efectividad que tienen. Vale, estos filtros son... Tenemos dos innovaciones ahí. Uno es a nivel de hogar. Significa que estos filtros pueden llevarse al nivel de una casa. Se instalan en la cocina. Son unos filtros de concreto y tienen dentro varias capas de arena. Y además tienen algunos elementos adicionales que ayudan a eliminar metales pesados como el arsénico. Entonces, estos filtros se instalan en el hogar, como les comenté, y pueden reducir, por ejemplo, la contaminación microbiológica, que es coliformes fecales, que es el 100%, el 99%, que eso ya llega a los estándares de calidad de agua, y el arsénico puede remover hasta un 90%. Igual llegamos al estándar de calidad de agua citado por DGES. Ese es el sistema que se puede dar en los hogares y hay otro que se da a través de comunidades. Exacto. Cuéntanos también sobre eso. Entonces, el punto fue, en el hogar está funcionando bastante bien, pero hay comunidades que son 50, 100 hogares que están conglomerados. Entonces, lo que hemos hecho es escalar este filtro pequeño del hogar hacia toda una comunidad. Entonces, en vez de tratar 20, 30 litros por día, tratamos 3,000, 4,000 litros por día. Entonces, 4,000 litros por día. Yo creo que suena bastante alentador poder creer que hay este tipo de proyectos que están siendo financiados también a través de ProInnovate, que por ahí hay que hacer un llamado de atención para que toda la gente esté con todos los sentidos listos y prestos, porque también es importante este tipo de financiamiento. Cuéntanos, por favor, David Palomino, sobre cómo la gente puede acceder a esto y también cómo ProInnovate colabora con estos gestores de proyectos. Claro. Mira, bueno, para nosotros es una satisfacción que proyectos como el de agrosanidad estén con esos resultados del tratamiento de agua. Nosotros, como el programa ProInnovate, pertenecemos al Ministerio de la Producción. Ya tenemos 17 años de vida institucional. Manejamos fondos de financiamiento, diferentes fondos, que son contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno peruano. Estamos en un cuarto contrato de préstamo, que justamente ya está en ejecución desde finales del año 2022 y el año 2023, por 140 millones de dólares. Entonces, manejamos diferentes concursos, instrumentos, más de 20 instrumentos de financiamiento. Y uno de esos instrumentos es de innovación, que justamente participó el proyecto de agrosanidad, que financiamos de 180 mil hasta 360 mil soles. Bueno, y tenemos una cartera de proyectos, financiamientos de validación de la innovación también, que va hasta los 500 mil soles. Y con resultados satisfactorios en estos años que tenemos de vida institucional. Hemos financiado alrededor de 6 mil 700 proyectos ya. Y bueno, tenemos a disposición estos fondos, que invitamos a las empresas puedan participar, entrar a nuestra página para que puedan ver los requisitos que necesitan. Y apoyarlos en el financiamiento, en la innovación que ellos tienen en mente, de un producto, de un proceso que requieran sacar al mercado. Nosotros estamos felices y creo que contentos de decir que Radio Nacional se ha encargado de la difusión de muchos de estos proyectos que han sido financiados por Proinnovate. Entonces, hay que mencionar que también se necesita vitrina para que estos sean conocidos, para que no todo quede ahí, porque no solamente, ok, le doy la inversión, pero también necesitamos difusión de empresas también, tal vez privadas, personas naturales, que quieran hacer que esto sea más grande. Ahora, rapidísimo nomás, ¿cómo hacemos nosotros o cómo nos enteramos de cuándo hay convocatorias para estos proyectos de Proinnovate? Correcto. Todo está en nuestra página web, www.proinnovate.gov.pe. Entran a la página web, hay convocatorias que están abiertas en un calendario de concursos y en esta ocasión, en febrero, ya en unos próximos días, se están abriendo los concursos de innovación para microempresas y de validación de la innovación para microempresas. En febrero, o sea, en unos días nada más. En unos días. Entonces, incluso hemos lanzado unas bases iniciales ya que las pueden descargar y estamos trabajando ya en las bases, en la edición final de las bases, digamos así, para que puedan participar e incluso en Proinnovate estamos agilizando o ayudando a las empresas en un nuevo proceso de postulación que sea un poco más simple. Es decir, ya no que presenten tal vez un proyecto, su idea a nivel de proyecto, sino a nivel de perfil de proyecto, ¿no? Entonces, es un paso que estamos dando para que a partir del perfil de proyecto ya sea aprobado y nosotros hagamos el acompañamiento de esta idea innovadora para que llegue a una formulación del proyecto finalmente y, claro, a la ejecución y los resultados como Agrozanidad está demostrando, ¿no? Sí, por favor, ve corriendo. Ahorita, a la página de Proinnovate, porque en febrero ya empiezan estas convocatorias y quizás tú puedas ser uno de los que pueda acceder a estos, digamos, estos incentivos económicos que son importantes para el desarrollo de tu proyecto. Ahora, Henry, por favor, háblenos dónde ha estado, digamos, ya beneficiando, tengo entendido a dos centros poblados del distrito de Lurigancho y Chichocica. Ahora, háblenos sobre también cuál es la, digamos, la reacción de la gente que habita ahí, porque hay que decir que acceder al agua a estas alturas de nuestro país, lo remarcamos, no es nada sencillo, no es fácil. Háblenos de eso, cuál ha sido la reacción de la gente de estos poblados, de los hogares. Vale, esa es una linda pregunta. Cuando fuimos a las comunidades para decirles, tenemos un proyecto para ustedes sobre agua, lo que dijeron ellos, es, che, al fin tenemos, vamos a acceder a agua. Por fin tenemos agua. Entonces, son dos comunidades, es la comunidad de girasoles, una que está con 50 familias y otra comunidad que está cercana a ellas. Entonces, hemos instalado como 30 filtros y dos sistemas grandes que son los Fly. Entonces, la percepción final es, cuando voy a la comunidad, los visito, es, ah, ingeniero, mi agua venía, agua como chocolate, porque está totalmente turbia. Y cuando salen los filtros, es cristalina, ¿no? Entonces, ven esa parte, pero hacemos bastante hincapié en las capacitaciones, que no solamente es eso, porque lo que no se ve es lo que hace daño. Y lo que no se ve es lo que te decía al inicio, ¿no? Metales pesados como arsénico, contaminación microbiológica como coliformes fecales, y eso hacemos bastante hincapié para que entiendan que el poder del agua limpia no solo es que esté cristalina, sino que esté realmente limpia. Libre de los metales pesados, de lo que no se ve, como tú dices. ¡Qué interesante! Ahora, yo tengo entendido, perdón, quisiera preguntarte, ¿cuál es el próximo paso para agrosanidad? ¿Tienen otras proyecciones? ¿Qué se necesita? Hagamos ese pedido también para que esto se pueda expandir por más lugares del país. Hay varias cosas que se pueden hacer. Una, desde el punto de vista de investigación, necesitamos que sean estos filtros de concreto sean más fáciles de producir. Entonces, queremos que vayan a filtros de plástico, que sean apilables, que se puedan llevar fácilmente a las comunidades y pueda ser escalable. Eso es uno. Y por el lado del financiamiento, que los gobiernos regionales puedan ver estos proyectos como una alternativa, porque hay gente que va a estar por los siguientes 20, 30 años sin acceder a agua. Entonces, y esa gente es la más pobre, y la más pobre en zonas rurales que viven en casitas aisladas o centros poblados muy pequeñitos. Y esta innovación creo que encaja bastante bien en esas poblaciones. Entonces, abro la puerta para que gobiernos regionales, locales, la empresa privada con responsabilidad social, todos se unan a este llamado de agua limpia para Perú, que puede ayudar a más familias. Sí, por favor. Queremos agua limpia, agua para todas las personas. No debería ser, digamos, oye, quiero agua. No. Debería ser un derecho para todas las personas, como la salud. Pero poco a poco, a través de la gestión de estos proyectos, y también agradecer a Proinnovate, el Ministerio de la Producción, que lo hace posible. Así que también, por favor, David, hagamos la invitación para que la gente esté ahí pendiente de todas las convocatorias, y nos demos cuenta también que a través de esta financiación, pero gracias también a las mentes que están detrás de estos proyectos, se puedan cambiar realidades. Correcto. Sí. Gracias primero por esta oportunidad de presentar esta vitrina, de poder, porque muchas, el sector empresarial, muchas empresas no nos conocen, no saben qué es Proinnovate, y nosotros tenemos fondos para apoyarlos. Apostamos por la innovación. Estos son recursos no reembolsables, es decir, es una inversión, un apoyo a las empresas. Las empresas no tienen que devolver este dinero, pero sí es un cofinanciamiento. O sea, nosotros aportamos con una parte, o el mayor porcentaje de financiamiento, y las empresas, o las asociaciones de productores o cooperativas, que también son nuestros beneficiarios, aportan con otra pequeña cantidad monetaria y no monetaria. Entonces, son fondos que están disponibles para que puedan desarrollar su producto o un proceso innovador. Innovador me refiero a, si es que su audiencia tal vez necesita un poquito más de qué cosa es innovación. Entonces, innovación se refiere a algo novedoso, algo en que tú identificas en el mercado, qué cosa es lo nuevo que tú puedes atender en el mercado, una oportunidad del mercado, un problema que tú tengas dentro de tu empresa, una necesidad, pero en términos innovadores. Es decir, que se diferencie de lo que existe en el mercado, de la competencia. ¿Cuáles son esas variables diferenciadoras y en cuánto se diferencia? Entonces, eso es importante definir, digamos, como un primer concepto tal vez de innovación, para que las empresas a partir de eso puedan presentar su propuesta y nosotros podamos entregar estos fondos que los tenemos a disposición y que participen. Están a disposición de las empresas y se puedan generar resultados como el abastecimiento de agua, que es una necesidad urgente. Urgente. Claro, y tenemos para empresas de todos los sectores del nivel productivo. Tenemos para pesca, minería, construcción, manufactura, salud, turismo. Todos los proyectos innovadores están invitados a presentar su propuesta y para eso, por favor, presenten que tenemos esos fondos de financiamiento. Por favor, vayan a la página de Proignovate. Tú que estás ahí seguro en el bus, en el taxi, en la chamba o quizá de vacaciones, agarra tu teléfono, que es la parte más fácil, más sencilla. Entra a la página de Proignovate y así como Henry, a través de Agro Sanidad, está llevando esta realidad, este proyecto de agua potable, agua limpia para todas las familias, en este caso de dos centros poblados del distrito de Lurigancho y Chosica, por favor, haz tu proyecto realidad. Hay que decir también que el proyecto de Agro Sanidad ha tenido reconocimientos internacionales, aplaudimos eso también, ha tenido incluso financiamiento por el Ministerio Italiano, de la Transición Ecológica, entre otros. Podemos hacerlo. Les agradezco mucho su visita aquí. Tienen las puertas abiertas de Radio Nacional, como siempre, 87 años al servicio de todos los peruanos, para que nosotros podamos hacer llegar estas noticias tan buenas a sus hogares. Muchas gracias a Henry Juárez, investigador del proyecto Agro Sanidad, y David Palomino, ejecutivo de proyectos de Proignovate. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Los esperamos.